bueno en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos dibujar una pose caminando de una forma sencilla lo primero y como siempre vamos a trazar una línea recta hoy estoy mal de pulso no me ha quedado tan recta pero es una línea recta y la medida ya sabes si quieres usar regla puedes hacerlo 2.5 o 3 centímetros si estás trabajando en tamaño carta pero lo ideal es que no se regla aprende también a dibujar a pulso no entonces lo que yo puedo hacer siempre es como tener la distancia del pulgar de la falange del dedo pulgar más o menos y así voy a utilizar mi lápiz y voy a medir nueve cabezas o nueve espacios estos nueve espacios nos van a ayudar a hacer un figurín estilizado de nueve cabezas 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 y 9 listo en esta primera vamos entonces a hacer un óvalo que nos va a determinar la cara cierto y lo vamos a hacer en movimiento caminando entonces en la mitad de la segunda cabeza vamos a hacer la línea de hombros la vamos a hacer recta en este caso voy a tomar el ancho de este óvalo y lo voy a pasar a cada lado esto ya nos va a indicar el tamaño o el ancho de los hombros ahora voy a hacer una línea de movimiento una línea curva de esta manera hasta la cuarta y en la cuarta la línea de cadera voy a hacer una diagonal entonces la cuarta es la cadera este ancho que es el mismo ancho de la cabeza lo voy a pasar a cada lado de esa línea de cadera sí listo aquí voy a hacer una línea paralela por ahora a la cintura esto es mucho hay muchas formas de hacerlas en mis vídeos vas a ver diferentes formas digamos que esta es la cintura tenemos una línea y vamos a tomar una medida menor al ancho de hombros si depende de qué tanta cintura le quieras dar y unimos en línea recta recuerda que yo estoy dibujando en rojo y como presionando muy fuerte sólo para que tú lo veas pero lo ideal es que tú dibujes en un portaminas o en un lápiz muy suavemente listo para que este mismo te sirva para colorear ahora voy a ubicar la línea de busto más o menos a la mitad de la tercera cabeza siempre paralela a la línea de hombros aquí voy a dibujar el busto por ahora como un círculo ya lo iremos mejorando el cuello puede ser recto por ahora y puedes hacer líneas rectas para esta parte yo ahorita todo lo estoy haciendo en línea recta para mostrarte sí porque es importante que si estás empezando siempre te digo y a mis estudiantes en mis talleres y todos siempre les digo hagan estructuras porque esto les va a facilitar mucho la vida vale bueno como va a estar caminando entonces vamos a hacer una línea diagonal desde la mitad de la mitad de la cadera si es decir entre esto de esta línea marco la mitad y va a ser una línea diagonal hasta la línea central aquí voy a hacer a marcar el tobillo con una línea pequeñita y voy a hacer una forma de trapecio para el zapato las rodillas se ubican en la sexta cabeza sexta cabeza rodillas como la cadera se ha girado las rodillas también se van a ver en esa dirección más o menos la rodilla debería estar en la mitad entre la cadera y el tobillo para que lo tengas en cuenta y en la rodilla puedo dibujar un óvalo más o menos grande listo más grande que el tobillo voy a cerrar con líneas rectas por ahora desde la cadera hasta la rodilla en la parte inferior de la pierna puede hacer desde la mitad hacia arriba voy a hacer una línea curva y aquí voy a hacer líneas rectas como para identificar por dónde iría la pantorrilla listo por ahora estamos haciendo estructura la otra pierna casi que no se vería solamente se vería una parte de la rodilla unimos en línea recta y una parte de la pantorrilla que puedes marcar así estaría por detrás el zapato listo este brazo entonces lo vamos a hacer en una posición muy neutra recuerda la altura del codo es la misma altura de la cintura la tercera cabeza y la altura de la muñeca es la altura de la cadera que es la cuarta aquí voy a hacer un trapecio esta línea es más larga una línea diagonal otra línea diagonal más corta uno y una línea diagonal esta línea de acá y esta deberían medir casi lo mismo para la mano si queremos podemos unir en línea recta por ahora como para tener una guía y el otro brazo también lo podemos hacer allá como detrás si lo mismo aquí entonces a la altura de la cintura va a estar el codo y unimos en línea recta y estaría por detrás tenemos una base toda muy recta muy ortogonal ahora vamos a entrar ya a dibujar el figurín como queremos hacer bueno la parte de la cara tengo varios tutoriales ahí en mi sitio web y en el canal de youtube sobre la cara no para que lo puedas hacer por ahora entonces voy a dibujar aquí las orejas lo que sería el cabello vamos a ir como contorneando y ya definiendo cómo sería el figurín sí aquí entonces en el cuello podemos seguir no hasta el final pero si esté ahí voy a hacer una v en esta línea central más abajito de la línea de hombros y sobre esta línea de hombros voy a dibujar las clavículas el cuello a descansar en esa línea de clavículas como en curva descansa y ahora voy a dibujar el busto entonces dibujo la mitad del círculo y en la parte exterior voy a dibujar esta curva lo mismo en el otro sí la parte del torso entonces en esta parte superior desde la cintura voy a hacer una curva sutil voy a entrar en cintura lo mismo acá entra un poquito en cintura y a la cadera en esta parte le voy a dar un poquito más para que esté como más estilizada primero quiero hacer como unos panties entonces voy a hacer una línea diagonal recta sobre la línea de cadera y voy a marcar acá los lo que serían los panties o los panties o un body que tenga puesto y aquí voy a salir un poquito en cadera y aquí también para darle un poquito más de estilización vale bueno acá vamos a dibujarle por ejemplo un corset como en esta forma si puede ser que tenga unas líneas para entallar ese corset listo muy sencillo los brazos en la parte superior del brazo es decir del codo para arriba podemos hacer dos curvas muy sutiles pero muy muy sutiles no tienen que verse dos curvas muy pronunciadas listo y en el otro brazo también acá ten cuidado que no se vea muy ancho de hombros listo en la parte inferior del brazo va a haber un poquito de curva hacia la muñeca y fíjate cómo vamos a hacer la mano seguimos nuestra estructura de esta línea diagonal y aquí va a estar el dedo pulgar en esta estructura va a estar el dedo índice si y acá podemos tener otros dos dedos si la mano estirada creo que esta mano ha quedado un poquito larga pero para que lo tengas en cuenta la mano estirada completamente debería ser el tamaño de la cara si debes tener eso muy presente vale para que esa mano no te quede muy pequeño ahora desde esta parte entonces voy a sacar la curva para la pierna en la rodilla voy a dibujar dos paréntesis y a cada lado de la rodilla va a haber una curva muy sutil siguiendo la estructura voy a hacer curva en la pantorrilla fíjate que acá ya no lo hice recto sino en curva pero estas líneas rectas nos han ayudado a definir esa curva y venimos a hacer el zapato en este caso voy a hacer un zapato de esta manera listo aquí entonces esta pierna estaría por detrás la continuo llegó hasta lo que sería la rodilla y en esta parte de la pantorrilla es más pronunciada y la pierna está inclinada hacia atrás de esa manera entonces ya hemos terminado nuestra pose de figurín recuerda que tengo muchos más vídeos para dibujar cara dibujar manos dibujar prendas de vestir para que los vayas conociendo no recuerda si tienes algún alguna pregunta o comentario déjala en los comentarios de este vídeo cuéntame qué quieres seguir aprendiendo y por qué estás aprendiendo a dibujar figurines un abrazo que estés muy bien